El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca entregó un balance de las sesiones ordinarias. Uno de los principales propósitos de la Asamblea fueron las sesiones en los diferentes municipios del departamento. Hoy hicimos la clausura de las sesiones ordinarias, segundo periodo de sesiones ordinarias, donde hacemos un balance bastante, bastante positivo en el sentido de iniciativas que se dieron, como fue el recorrido por el departamento en las plantas de producción, que queremos que se pongan en marcha, que ha sido la puesta en lanza del señor gobernador y que nosotros como diputados quisimos ver de primera mano qué hay, qué existe y hacia dónde verdaderamente podemos ir, de tal manera que las conclusiones y las exigencias que hicimos allí, efectivamente es que aquí tienen que llegar los planes de negocio con los cuales podría verdaderamente funcionar antes que pedir otro recurso de inversión. El presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Hernández, manifestó que durante las sesiones ordinarias se aprobaron ocho proyectos del gobierno departamental. De la misma manera, ocho proyectos de ordenanza fueron aprobados, entre los que más se destaca, tenemos que decirlo, si bien es cierto, todos son importantes, pero fue la armonización del presupuesto, fue todas las herramientas que le dimos a la administración y a la Secretaría de Hacienda para que ya con estas herramientas podamos decir que arranca la ejecución del plan de desarrollo del departamento de Arauca en este nuevo cuatrenio. De la misma forma, el acompañamiento y la articulación de los diputados, los controles políticos, tanto de salud, educación, fundamental el tema del IDEAR, es un tema que estamos y seguimos trabajando para que más temprano que tarde, por iniciativa del gobierno y una de las preocupaciones en las que nos hemos sentado con el gobernador, efectivamente le podamos dar la herramienta de tal manera que esos recursos que están allí en las diferentes entidades, pues estén en manos de los productores, en manos de los comerciantes, de los ganaderos, que conforme a la norma, a la ley, pues efectivamente puedan acceder a estos créditos que le permitan desarrollar y fortalecer la economía. Carlos Hernández, presidente de la Asamblea de Arauca, iniciará un recorrido por la Asamblea de los Departamentos de la Orinoquia. Hacer un recorrido en el Casanare, voy a acercarme a hablar con los diputados y tratar de articular esa región que hemos constituido, la región de la Orinoquía, con los diputados del Bichada, del Meta, del Casanare, del Baupés, y quien les habla que ha quedado como secretario general, que les pedí que me dejaran o que me permitieran hacer el ejercicio allí por los cuatro años como secretario de esta importante federación que es la Federación de la Orinoquía con estos cinco departamentos. Y seguir haciendo el ejercicio, como les decía, muchas veces creemos que solamente en las sesiones o en los tiempos de sesiones que trabajan los diputados, y hoy más que nunca tenemos que salir, acompañar los ejercicios de gestión, buscar recursos del orden nacional, y que a pesar de la pandemia, a pesar de lo que estamos viviendo, estamos obligados a hacerlo porque la vida continúa siempre y cuando lo hagamos dentro del marco de los protocolos de bioseguridad. Al parecer el gobierno departamental podría llamar a la Asamblea a sesiones extraordinarias. Sí, es posible, es posible, muy pronto, muy seguramente se va a dar, en su momento pues será el gobierno, el señor gobernador quien así lo defina y quien así a bien tenga en los tiempos, pero sí le estamos pidiendo que corramos en lo que él ha propuesto y es el tema de reactivar la economía. Ahí el IDEAR tendrá que jugar un papel importante y muy seguramente el señor gobernador con lo que me ha expresado y entendiendo su preocupación que es recoger el sentimiento de la población araucana, estaremos prestos a su llamado para que trabajemos en algo que es reactivar la economía como es el tema del IDEAR. La clausura de las sesiones ordinarias se cumplieron en las horas de la mañana y fue clausurado por el gobernador encargado, Daniel González.